No existe amor perfecto Todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura te hubieras ido antes Si ya no tendrías estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si ya no tendrías estas ganas de rogarte Me enamoraste y ahora me pides que te olvide Y eso no, 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 todo sería distinto si te hubieras ido antes Porque me pides que te olvide ahora cuando hiciste todo para enamorarme Todo sería distinto si te hubieras ido antes Dime por qué me obligaste a amarte y de pronto te alejaste Todo sería distinto si te hubieras ido antes Si no te interesaba Para qué me besabas así Si te hubieras ido antes Y te lo dice Bernice Ay, nada más hay con tremenda calidad Hey, fusión Con el corazón Si hubieras ido antes Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura te hubieras ido antes Si ya no tendría estas ganas de rogarte En fusión